Debemos concluir que los alumnos son muy aprovechados porque en el diálogo las preguntas se han hecho sobre lo que se deberían hacer, sobre lo que falta por explicar. Esto quiere decir que la línea que siguen ustedes es la línea de Heidegger. Eso va muy bien. Nos falta por explicar el compromiso, lo que decía él también en francés y dicen los franceses todavía, engagement, y el malograrse, el perderse de las posibilidades. Veré si al final, si tenemos paciencia porque nos hemos comido el tiempo, y eso está muy mal porque impide desarrollarse. Veré si al final podemos decir unas palabras sobre la escuela existencial de Alemania, que es la que estoy explicando en su síntesis. Y la francesa, que es la de Jean-Paul Sartre, que acaba de morir, como ustedes saben, y que tiene la mejor discípula, Simone de Beauvoir, la cual debe leerse siempre con atención porque dice, aunque sea sartriana, digo, aunque para mí tiene mucha importancia, dice cosas de mucha categoría, Simone, de mucha altura y que además sirven para tomar en serio la vida. Tomar en serio la vida para Heidegger se dice, s'engager, el compromiso. ¿Qué es comprometerse? El hombre que entiende, el hombre significa el existente, que entiende que no es el que debe ser, yo, no soy yo, una de dos, o se conforma con lo que es, que es el no ser, porque no es el que debe ser, o decide que quiere ser el que no es. Si el hombre decide que se queda con lo que no es, este se llama un hombre malogrado. El malograrse, como el lograrse, solamente se puede hacer a nivel intencional, esto tiene mucha importancia, la intención no es una cosa de esencia, es también descriptiva, y de hecho las morales del mundo, estoy citando a Heidegger, creen que es tan descriptiva la intención que la juzgan, lo cual es muy serio. ¿Cuál dice? Eso es un pecado, que describe en tu intención, quien sabe si lo que has hecho es un pecado o no lo es. Son descriptivos, las morales del mundo, las más conservadoras, la cristiana, por ejemplo, es descripcionista, es existencial. No sé, no se puede jugar, Heidegger era un monstruo de pensamiento, una maquinita de pensar, una maquinita de pensar, no tenía desperdicios. Bueno, pues si la moral, la más clásica, la más severa, es descripcionista o descriptiva, que cree que incluso la intención se puede juzgar, se puede etiquetar como se hace, es que en realidad la intención es una forma del ser del hombre o del no ser del hombre, que se puede, que tiene fenómeno, que se manifiesta. Malograrse o lograrse es un acto de la intención. El ser que yo soy, no se puede perder sino sobre lo que yo soy. Y no se puede ganar sino sobre lo que yo soy. Y como lo que yo soy, lo soy internamente, aunque sea descriptivamente, resulta que en mi interior es donde se hacen las opciones. La opción esta la sacará mucho. Y estas opciones son de mi interior y son los que dan bondad o maldad a mis decisiones. Esto tiene mucha importancia. Por lo tanto, no hay una moral exterior, sino que hay una moral descriptiva interior de cada uno. De hecho, cuando yo decido una cosa y la decido a nivel humano, esto quiere decir con recta intención, esta cosa siempre es buena para mí, ¿se entiende? No me puede hacer daño, no obstaculiza mi caminar hacia el ser. Y cuando yo a nivel mío decido una cosa con mala intención, o sea, por tanto, por debajo del nivel humano, lo malo nunca es de nivel humano, por debajo del nivel humano, esto, aunque sea bueno, obstaculiza mi caminar. El ejemplo de la esclavitud. Si yo creo que dominar esclavos es una cosa bien hecha, y domino esclavos, yo sigo caminando hacia mí. Porque a nivel de intención, claro, ustedes dirán, esto se está cargando la sociedad, no, no, no corran tanto, no se la carga, todo lo contrario. Se carga lo que se carga la sociedad, que es muy diferente. Pongan ustedes, más allá de la intención, la bondad o la maldad, en la ley, por ejemplo, y entonces verán ustedes cómo se carga la sociedad. El legalismo destruye las sociedades. El hombre que obra según la ley y no según la conciencia, es a nivel de animal, de riendas, está dirigido. El hombre no puede decidir según la ley. Lo que pasa es que la ley se supone que es un producto de conciencias. Se supone que no se da muchas veces. Se supone que la ley es un producto de conciencias. Pero más allá de la ley está la conciencia y por encima, bueno, no hace falta decir que esto es puro cristianismo, pero esto es de Heidegger y de su filosofía legal. Nos hemos ido un poco. El fabricador de esclavos que cree que esto está bien y lo hace, camina. En cambio, el fabricador de libertades que cree que esto está mal y lo hace, no camina. No camina hacia sí, siempre el perjudicado es él. Claro, el perjudicado es él, pero en el conjunto de la evolución, cualquier perjuicio de cualquier particular es un ruido en la máquina. No se olviden de esto. Está claro. Un tornillo que se afloje en una máquina pone ruido y la máquina va mal. Bueno, pues, si yo me malogro, me malogro yo. Pero el individualismo, bueno, esto no lo puedo decir, el individualismo es una de las formas más subhumanas para el existencialismo. El existencialismo es personalista, no individualista. Entonces, yo digo, ah, no, yo como individuo me salvo o me pierdo, y es cosa mía. No es cosa tuya. Que un detalle de la creación se salve o se pierde es un tornillo flojo en la máquina, hace ruido y estoma. Pero si yo me pierdo, conmigo se pierde inmensidad de la evolución. Y si yo me gano, conmigo se gana inmensidad. Con lo cual empieza a aparecer lo que es compromiso junto con el malograrse. Porque estoy comprometido con toda la máquina. Si yo me pierdo, le va a doler a la materia, al vegetal, al animal y al hombre. ¿Ven ustedes cuenta? Entonces, el individualismo es lo más monstruoso que existe. Cuando yo digo, yo crezco y los demás se pierden. Bueno, esto ya es monstruoso decir. Pero es que además resulta que cuando dices esto, tú te pierdes. Y los demás no. El egoísmo te pierde a ti, no a los demás. Y al revés, cuando los demás se ganan, te estás ganando tú también. Cuando los demás se logran, te estás logrando tú. Veamos el malograrse. En concreto y en fórmula matemática sería esto. Yo no soy yo, pero dentro del tiempo cabalgo a ser yo. Y cuando yo llegue a ser yo, se juntan los dos yo en uno. Y yo dejo de existir porque ya no tengo razón de existir. Si ya me he logrado y existir es para lograrse, yo dejo de existir. Y si yo camino de tal manera que mis decisiones y mis compromisos son voluntariamente erróneos. Por tanto, pierdo el tiempo. Ay, la palabra perder el tiempo. Decide to for a little. Esto es terrible. Perder el tiempo es lo más horrible que uno puede hacer. Fíjense otra vez el compromiso. Perder el tiempo. Si yo pierdo el tiempo, resultará que los 80 años, que son mi yo, mi fotografía, suenan 20 años antes, porque he perdido 20 años de vida, 20 años antes de que yo llegue a mi fotografía. Y entonces resulta que yo dejo de existir sin haber llegado a ser yo. Eso se llama malograrse o perderse. Perder el tiempo es perderse. No tengo para que decir frases en alemán que son tontas. Pero es que están muy bien dichas, ¿no? Die Zeit zu ver little ist sie zu ver little. Perder el tiempo es perderse así. Es exactamente lo mismo. Cuando tú pierdes el tiempo, te pierdes tú. Porque el tiempo está pegado, es el caballo que nos lleva al ser. Entonces, si tú te enredas por las cosas, primero sonará la campana de tu final, que tú hayas llegado a tu final. Entonces habrá un boquete, una frana, un abismo entre lo que tú eres de verdad, digamos no eres, y lo que debías haber llegado a ser. Esto se llama perderse. Malograrse. ¿Y qué sucede cuando uno se malogra? Pues se malogra. Se malogra él, pero con él, todo el esfuerzo que él representa de la creación. Si las piedras empezaron a evolucionar para llegar hasta mí, y yo me pierdo, diez mil millones de años de evolución en mí se pierden. O sea que somos el fruto de un esfuerzo de liberación de miles de millones de años, liberación de, digamos, de la materia para entendernos, no, liberación. La conciencia es la punta luminosa de un esfuerzo de evolución. Bueno, diez mil millones de años de empuje para lograrme a mí, si yo me malogro, se han perdido en mí. En los demás no, pero en mí sí. La puntita de la evolución que pasa por mí y que me empuja a lograrme, si yo no me logro, todo eso se ha perdido en mí. Lo cual es terrible, otra vez el compromiso aparece. Estamos comprometidos con toda la máquina de la evolución, con todo el esfuerzo. Yo soy el terminal en este momento de una línea evolutiva de miles de millones de años, en este momento. Si tengo discípulos o hijos o lo que sea, ellos serán luego el terminal. Yo en este momento soy el terminal de una línea. Y si no llega, no llega. ¿Y qué pasa si uno se malogra? Bueno, aquí estamos otra vez, recuerdo, en filosofía existencial. Más allá del existencialismo, no sabe nada del existencialismo. Ya estamos hablando de existencialismo. Heidegger, ya he dicho en el diálogo que le gusta empujar desde aquí, desde abajo. Esta línea no es nuestra, el hombre llega hasta aquí, esto es el techo. Le gusta empujar desde aquí, pero cuando se asoma, vuelve atrás enseguida. Y sobre todo, si tú desde el diálogo le empujas un poco, se asoma más, más se resiste. No quiere que le llamen ni creyente ni que le hablen de la otra línea. Pero sí dice que tiene intuiciones él, tenemos intuiciones. Y otros caminos. André Vega siempre las tiene. Otros caminos siempre los tenemos. Pero en filosofía existencial no tenemos otros caminos. Una cosa sabemos. Y es que hay la posibilidad de que uno pierda el tiempo y que, por tanto, el tiempo que la evolución había calculado para mí, termina antes de que yo me haya logrado. Esto no es culpa de la evolución, porque esto sale todo combinado, perfectamente combinado. La culpa es mía y voluntaria, porque resulta que el hombre que no quiere lograrse, no se logra. Esto es existencialismo, precisamente. Y si no se logra, ¿qué pasa? En primer lugar, lo que llaman muerte, incluso en filosofía, para nosotros es dejar de existir. Pero es que la muerte de dejar de existir solamente se produce cuando uno deja de existir porque ha llegado a ser. Entonces, lo primero que habría que decir en filosofía es que cuando uno se muere antes de tiempo, no se muere. Porque morirse es dejar de existir cuando se ha llegado a la meta. Pero si alguien se muere antes de haber llegado a la meta, parece que se muere, pero no se muere. ¿Qué significa esto? Camina y estudia. Claro, estamos en descripción. Es que es muy típico. Ustedes deberían, me gustaría que supieran que uno de los discípulos de Cádiz, el padre Rahner, que lo cogió tarde, y ha escrito un librito sobre la muerte, que es magnífico, en estos términos. La teología de la muerte es existencial. Que es muy importante porque no solamente te dice esto que uno, uno se muere, no se muere uno cuando se muere y uno no se muere cuando se muere. Y a las veces uno se muere cuando no se muere. Esto está muy bien dicho, es muy existencial. Sino que es que además otra cosa mucho más seria es que... Vamos a simplificar. Si uno se muere antes de tiempo, ¿qué puede significar esta palabra? Vamos a ver. ¿O es que se muere alguien antes de tiempo? Claro, tiempo es tiempo. Sabemos, es el caballo que nos lleva a la posibilidad de llegar hasta nosotros. Entonces, si uno se muere antes de tiempo, significa que uno se muere porque ha descabalgado. O sea, porque uno se ha puesto fuera del tiempo. Ah, entonces seguramente se muere mucha gente antes de tiempo, sin darnos cuenta que se muere. Porque es que resulta que llamamos morir a un hecho muy concreto que es el dejar la materia. Pero nadie nos garantiza que esto sea morirse. Y de hecho, ahora viene lo existencial, nadie se muere igual. Nadie ha visto morirse a nadie. Estoy convencido. Hay que haber visto morir a mucha gente para darse cuenta de que nadie ha visto morirse a nadie. No, no. La gente se muere terriblemente sola. Terriblemente sola. Inacompañablemente sola. Hay una señora especialista en el mundo, Elizabeth Kibler-Ross, que es una médica suiza, discípula de Heidegger y compañera mía, poco mayor que yo, que está en Norteamérica. Y hace 35 años que se dedica a moribundos. Es protestante ella. Y ha escrito unos libros muy buenos sobre moribundos. Pero que muy buenos. La última hora, por ejemplo, La agonía, The angst. Es muy serio. Y después, quizá ustedes sí se fijan, habrán visto un libro, Moody, Vida después de la vida. Pues el prólogo es de esta, de Elizabeth Kibler-Ross. Lo cual es una garantía. Porque esta no anda con bromas, ¿eh? Es una doctora que dedica su vida, casi casi como misionera, a asistir a moribundos. Y conoce todas las muertes del mundo. Y entonces ha escrito un libro como acompañar a un moribundo. Que al final dice que no hay forma. No hay forma. Lo más que puedes hacer es desde miles de kilómetros dejarle entender que es el final. Dejarle entender que está cerca de él. Pero el muerto se muere a millones de kilómetros lejos de nosotros. Lo que sabemos de la muerte es puramente descriptivo. Fenómeno. Vemos que uno se muere desesperado. Y a lo mejor era un santo. Dices, ¿qué tiene que ver esto? Si uno se muere, lo que tú ves es el cuerpo. Pero la muerte no se realiza en el muerto. Se realiza en el milagro de besarse por primera vez, ¿no? Lo dice Jaime. Cuando tú te encuentras contigo, debe ser maravilloso. Te besas por primera vez. Ahora no te besas. Y si te besaras, no te besarías porque tú no eres tú. Pero llega un día en que te besarás. Y debe ser de maravilla. Y ahí te mueres. Bueno, pues este beso no lo ve nadie. Esto se realiza en el santuario íntimo de cada uno de nosotros. Pero no sabemos lo que es la muerte. De hecho, hay muchos muertos que viven y muchos vivos que mueren. Luego, sabemos descriptivamente que sí, que el fulano de tal se ha muerto desesperado. Qué raro si era tan bueno. Y al revés, que el fulano de tal que era un criminalote. Bueno, criminal. Creíamos que era criminal, vete a saber. Pero el criminal oficialmente ha muerto como un santito. Claro. Tú ves la descripción, nada más. Pero lo que ha pasado dentro, ¿dónde se han juntado el ser y el no ser? Eso no sabes tú nada. Quiero decir que, bueno, esto es un ejemplo para decir por dónde va hoy la filosofía existencial dentro de la teología. Ya. Los muertos mueren muy solos. Claro. Claro. Y el lugar donde yo me encuentre con yo por primera vez, ¿quién de vosotros me va a acompañar? Si es un camino que he hecho yo solo. No va a acompañar nadie. Lo que pasa es que hay que decir que posiblemente es el momento, bueno, posiblemente, ciertamente, es el momento más delicioso de la vida. El beso que me voy a dar yo cuando me encuentre. Eso León Bluat lo describió de maravilla. Conoceis a León Bluat, ¿no? El jefe de los grandes pensadores franceses de principios de siglo. Paul Clodel, por ejemplo, de Valéry, de Moriac mismo. León Bluat se moría. Y tenía, como tenía el riego mal, pues, venía y se iba, venía y se iba. Y una vez que vino, ya en el hecho de muerte, que se moría, vio que los grandes discípulos, Clodel, entre ellos, que es el que lo cuenta, lloraban. Y les reprimió. Con tu energías. O llorar, ¿no? Y mirad, yo he escrito muchos libros y he hablado muchas veces. Cada vez que he escrito un libro, o he hablado, sentía que yo tendía las manos hacia una cara. Pero cuando la tenía a punto de tocar, se me iba la cara, siempre más allá. Y así cada año, y cada año. Cada vez que escribía algo, me acercaba la cara, pero se me iba. Le veía los rasgos, pero no acababa de ver la fisonomía. Era agradable, le tendía las manos, salía un libro mío, pero tampoco era agradable. Mira, ahora, piedra por piedra se desmorona la última pared. Ya aparece la cara. ¿Y lloráis? Es León Blois. Él solo iba para allá. ¿Por qué vas a llorar? Si es seguramente el momento más delicioso de la vida. Se está trabajando ya muy en serio, y Elizabeth es la que trabaja en serio, para ver si logramos que nos muramos como Dios manda. Porque la muerte, la muerte, si en de lo mejor que nos puede suceder, es lo más triste que nos pasa. Claro, se trata de acreditar a la muerte, ya que está tan desacreditada. Bueno, pero esto es también otra vez irnos. Hoy, por los campos del existencialismo, se puede uno ir, y viajar en Boeing, 300 años, y volver y decir, he visto dos metros. Esto es maravilloso. Malograrse significa que conmigo se malogra mucha cosa. Y significa que, eso es lo que Heidegger ve, que si se malogra, quizá no se malogra en el momento en que parece que se malogra. Puede uno morirse antes de tiempo, posiblemente, a lo mejor yo mismo ya estoy muerto antes de tiempo. Quizá no sucede el morirse con la muerte. Quizá no sucede. Pero supongamos y apretemos las cosas, y hablemos de malograrse. Una cosa es cierta. Si yo me muero antes de llegar a la dimensión mía, algo no ha funcionado en mí. Las religiones de la Tierra le llaman a esto la condenación. ¿Qué significa condenarse? Significa que uno ha llegado a la dimensión del ser sin ser. Pero una cosa es cierta. Para llegar a la dimensión de ser sin ser, no se puede llegar. A la dimensión del ser se llega con un mínimo de ser. Luego, sea lo que sea, la condenación siempre es una salvación. Quiero decir, que nadie se condena sin ser algo. Y como el ser ya es salvación, la condenación siempre es cabalgante, no me lo voy a decir, tributaria de una salvación. Nadie se puede condenar si no se salva. Bueno, eso es decir, va muy bien. O sea que, de alguna forma, entra ahí dentro. Y, si hay posibilidades de recuperación, no lo sabemos, ni la filosofía nos lo dirá, posiblemente sí. Pero sabemos una cosa. Puede haber posibilidades porque, si cuando uno se condena, se condenara a todo, lo cual quiere decir, condenarse no son términos religiosos aquí, son términos filosóficos. Si cuando uno se condena, se condenara a todo, no se salvaría nada. Entonces no habría posibilidad ninguna, ni de evolución, ni de reencarnación, ni de nada. Si uno se condena, se condena a todo. Quiere decir que se muere todo. No queda nada, no hay posibilidad. Ahora, si cuando uno se condena, se condena porque se salva algo, claro, es que un condenado, es algo que sobrevive, ¿no? Si no lo es condenado. Entonces, si uno se condena porque se salva algo, hay todas las posibilidades que quieras. Una reencarnación, una purificación, etcétera, etcétera. Y desde luego, entre tanto, eso sí que es verdad, un gran malogro. Malograr solamente sucede cuando uno no es. Lo peor que le puede suceder a uno es no ser. Y esto sucede, o más allá de la muerte, si uno no se ha logrado, y desde luego sucede siempre en la vida. O sea, de nuestra historia, la parte más triste es la que estamos viviendo, porque es cuando no somos, y lo más triste es no ser. Y en la otra parte, si estamos malogrados, pues, dice, mira, entre las posibilidades, hay la posibilidad del dolor, del malogro, que es este. Cuando en esta vida, donde no somos, por tanto, somos desgraciados, y es verdad que no somos, lo que nos hace felices, es la posibilidad de que lleguemos a ser, fíjate. Entonces, lo que nos hace felices, no es lo que somos, es lo que hemos de llegar a ser. No parece que sea así, ¿verdad? Yo soy feliz por lo que soy. No, no. Somos felices por lo que esperamos ser. Los, lo infelices que somos, cuando lo somos, es por lo que no somos. Y si supiéramos bien lo que no somos, más infelices seríamos. La condenación, la situación, la condición humana, es tremendamente infeliz. Por esto, en España, hace 20 años, del existencialismo, se sabía solamente esta parte. Se dice, ¿qué dice? Pues que somos una luz entre dos noches, que no éramos nada, y no somos nada, que vivir es una pasión inútil, como decía Sartre. Eso se sabía en España. Claro, es lo que dice Heidegger, sí, sí, la vida es lo más triste que nos puede suceder, porque es que no somos. Lo que nos consuela, es lo que hemos de llegar a ser. Y si supiéramos en qué profundidades es verdad que no somos, nos moriríamos de pena. Es muy triste la vida, muy triste, no somos, de verdad. En la otra parte, pues, así como en esta vida, en que no somos, o somos muy poco, nos pueden doler tantas cosas, como es perder un amigo, o perder un hijo, luego llevas una existencia arrastrada, porque echas de menos, inconsolablemente a aquella persona que se te fue. Pensar que en la otra parte, el mal logro puede significar que tú, estabas proyectado para mil kilos, y has dado doscientos. Te faltan ochocientos, en la otra parte, los ochocientos kilos que no has llegado a ser, los llevarás a cuestas siempre, como una inconsolable ignoranza, no de un hijo tuyo, de una parte de ti vital, que eras tú mismo. Si duele tanto perder un compañero en la vida, que no será darse cuenta por primera vez, de que nos hemos perdido, una parte de nosotros mismos. Iremos por la eternidad, para decirlo así, echando sobre las espaldas de nosotros, una inmensa, incurable nostalgia, de aquello que pudimos ser, y no fuimos. Pero hay que añadir otra cosa, el mal lograrse, no es tan evidente. He dicho que depende de la intención. Por lo tanto, y que estas no se juzgan, dicen los cristianos, que las juzga Dios, y hacen muy bien. Estas no se juzgan. Pero segundo, es que además, dice Heidegger, la dialéctica, vean cuántas cosas están aquí dentro, ya he hablado de la materia, de la vida, ahora la dialéctica. La dialéctica nos enseña, que el caminar por el tiempo, no es lineal, es reaccional, es una línea quebrada. ¿Se acuerdan? Entonces dice Heidegger, puede suceder, que yo, después de una lección de estas mías, que dice Heidegger, cualquiera diga, pues yo llevo 20 años perdiendo el tiempo. Dice pues, muy bien. Esto es dialéctica. Puede suceder, que si te hubieses sido muy bueno, toda la vida, a lo mejor no alcanzabas, tu verdadera dimensión. Por esto, los buenos, no tienen más garantías, que los malos, de alcanzar su dimensión. Es lo que discutíamos ahora. Si hubieses sido bueno, a lo mejor tanta paz, pues, te hubieses consolado con lo que eras, te hubieses muerto sin haber llegado a la meta. En cambio, si ha sido malo, puede ser que la reacción en el no, yo soy un asno, y saltes al sí, con tanta velocidad, que alcances y superes el tiempo que has perdido, y llegues antes a la meta, que no hubieses llegado sin el tiempo perdido. O sea, que hay equivocaciones de la historia, que son muchas, y del hombre, que también son muchas, que están ya metidas en la evolución temporal. Son el caballo en que viajamos. Lo único que uno puede hacer, uno es, y ya termino, es quedarse situado. El sustantivo viene después del verbo. Estamos en verbo. Si queremos ser sustantivo, es con el verbo. El que no conjuga, el que no es verbo, ese está perdido. El que está en el sí para siempre, en el no para siempre, o el que viaja tranquilamente y en paz, este debe sospechar que no alcanzará su detención. El hombre de contrastes, la vida difícil, él hablaba en tiempos hace 30 años y hoy estamos en lo mismo otra vez, la negación de sí mismo, la negación de las ilusiones, pero la voluntad de superar las dificultades, esto nos hace viajar a toda velocidad hacia la meta. Esto se puede anunciar de una forma muy feliz, decía Heidegger, que se anunció una vez hace 2000 años. Para dar el fruto, esto se llama lograrse, hay que coger la semilla y enterrarla, hay que destruirse. Sí y no. Este es el verbo. Al final llegará el sí que es el sustantivo. Bueno, creo que con esto he explicado todo. Me faltaba hablar de Sartre. Esta es la línea alemana y francesa. Jean Paul Sartre es mucho más materialista, pero escribe muy bien. Yo quisiera decir solamente que es muy fácil de explicar Sartre. Sartre decía que los alemanes no son existencialistas, son metafísicos. ¿Quién den a ello? Lo han visto ustedes con Heidegger, no se podían ver los dos grandes filósofos. Sartre decía que la existencia es tan única, ya lo he dicho con la muerte, tan indescriptible por patrones que no hay forma de hacer filosofía. La filosofía es existencialista o no es filosofía o no es existencialista. Por tanto, Sein und Zeit de Heidegger no es un libro de filosofía. Él escribió un intento de filosofía de sí y no muy descriptivo, un libro así, no sé si lo han visto alguna vez, Letra Elenia. Esto es su libro que no es de filosofía, es un libro de exposición de situaciones. Por esto él decía, mi filosofía está en el teatro. De hecho, las grandes obras no dejéis de ver nunca una obra de Sartre. Son muy cochinas, ya diré ahora las palabras, muy cochinas en el sentido que llamamos cochino, que él lo quería así, como son las moscas, por ejemplo, las manos sucias, viclo, puerta cerrada, etc. Son situaciones. Sartre decía, no se puede hacer un libro de filosofía, pero sí se puede proyectar en el teatro una forma de existir, una existencia o una contraposición de existencias y ahí tú captas. Esta es la filosofía. Por lo tanto, la filosofía no se puede hacer un film y fijarlo en una actitud del artista y dices, este es. No, no, el artista se ve en la sucesión continua del film. Los alemanes nos han cogido tres o cuatro fotografías de un film y las han fijado y ahí es el artista en una mueca mal puesta. Hay que hacer todo el film y eso se pone en un teatro. Las moscas, las manos sucias y la gente va viendo. Esta es mi filosofía. ¿Por qué? Porque resulta que la existencia es irreducible a patrones. En segundo lugar, es injuzgable, no se puede juzgar la existencia de nadie. En tercer lugar, es siempre diferente hoy, mañana y pasado y en cada persona de hoy también diferente en el tiempo y en el espacio y sobre todo es trágica. Para Sartre, bueno, ya lo he dicho antes, Sartre había captado perfectamente esto de Heidegger. Lo peor que somos es lo que estamos viviendo ahora. Siempre seremos menos peores si caminamos bien. ¿Verdad? Y si supiéramos cuán malo surgiría, es decir, cuán falaz es el ambiente que tenemos y el mundo en que nos apoyamos, más tristes estaríamos todavía. Entonces, fórmulas. El niño es una cosa vomitada. Lanzar un niño a la vida es lanzarlo a sufrir y encima arrojarlo de sí. El niño se vomita. Segundo, la existencia es una pasión inútil. Sufrimos inútilmente. Esto no tiene sentido. Claro, lo que Heidegger dice más allá de aquí, yo no sé qué hay. Sartre sabe más, más allá de aquí no hay nada. Eso es claro. Él no cree en nada, en absoluto. Tanto más allá del hombre no hay nada. Por lo tanto, es una pasión inútil. Tercero, el infierno son los otros. Lanzarcel es otro. Eso es muy suyo. Porque resulta que las pocas cosas buenas que tú tienes ganas de hacer ya se cuidarán muy bien los otros de matártelas. No te preocupes. Haz un buen propósito, mañana tus amigos, eres drogadicto, intenta salir de la droga, verás. Saldrás, ¿no? El infierno son los otros. Intentas estudiar, tus compañeros te harán la pasión, no te dejarán estudiar. El infierno son los otros. Por lo tanto, si uno estuviera solo en la existencia, aún valdría la pena. Pero con los demás no hay nada más allá. Ni infierno tampoco. El infierno está aquí y son los otros, todos los otros para mí. Bueno, es una visión del existencialismo. El existencialismo es una cosa en este momento mala, yo no soy yo, para esa arte encima no tiene sentido, y en tercer lugar es además macabra, es fea. Bueno, con ello hemos expuesto creo que lo esencial del existencialismo. Yo quiero recalcar que aún cuando le he puesto tanta simpatía, debemos evitar cuando hacemos la fotografía del hombre dos cosas, la antipatía y la simpatía. Sacarlo lo jugoso. No me pidáis que ahora haber un juicio sobre el existencialismo. No, no interesa. Interesa el patrón que nos dan, el empujón que nos dan, esta conciencia, y eso es muy bueno, traumática, de yo no soy yo. Y segundo, y cuando yo llegue a ser yo, seré ya yo de verdad, o el estallido vendrá antes de que yo llegue a ser yo. Eso es muy bueno. Y la parte negativa, pues, esta duda sobre Dios, que en todo caso es ser y no es existir, o la seguridad de que Dios y la trascendencia no son nada, según Sartre, bueno, se juzgue como se quiere, pero sin pesimismo, estos hombres lo vieron honradamente así. Cada cual acepta luego los rasgos que le parecen como se quiera. Bueno, como es tan largo, insisto que para el próximo día si les parece, si hay dificultades o aclaramientos que hacer, pues que los escriban y los aclararemos antes de la clase. Nos veremos dentro de 15 días, si Dios quiere. Muchas gracias por la atención.